... ...un día de cielos despejados en la aldea... ...por el oeste de la isla de Gran Canaria, luce el cielo azul... ...se registran aquí una de las temperaturas más altas de todo el archipiélago... ...volverán a superar, está superando hasta ahora los 24 grados... ...eso sí, refrescará rápidamente esta noche... ...y vamos a necesitar ropa de abrigo tanto para la noche como mañana... ...a primera hora, aunque mañana ya esperamos ver algunas nubes más... ...en este punto de la isla de Gran Canaria, así nos vamos hasta la isla del Hierro... ...sí se han visto algunos intervalos nubosos a lo largo de la mañana... ...sin llegar a cubrir el cielo, nos permiten disfrutar del sol... ...lo han hecho a lo largo de la mañana, lo harán también a lo largo de la tarde... ...el viento sopla de componente este ya hasta ahora... ...y bueno, hay mal estado del mar, especialmente las costas abiertas al norte... ...que también aquí en el Tamaduste se nota algo de oleaje... ...empezamos la semana con pocas nubes importantes... ...nos despertamos con algunos intervalos de nubes de tipo alto... ...en algunos casos han desaparecido... ...en otros nos siguen acompañando y por ejemplo en la vertiente este de la isla de La Palma... ...han ido en aumento a lo largo de las últimas horas... ...en la imagen de satélite general... ...no se aprecia nubosidad importante... ...si hay nubes medias y altas al sur del archipiélago... ...esperamos que mañana llegue nubosidad de este tipo hasta nosotros... ...la nubosidad baja alejada de las islas... ...y si cambiamos de imagen vamos a ver dónde realmente tenemos las nubes importantes... ...cambiamos de imagen de satélite y nos encontramos... ...pues en principio pocas nubes en Fuerteventura y en Lanzarote... ...y algunas dispersas... ...hay algunas nubes en el extremo nordeste de la isla de Gran Canaria... ...apareciendo en zonas de la vertiente sur de la isla de Tenerife... ...en medianías... ...también en el sureste de la isla del Hierro... ...y especialmente en la comarca este de la isla de La Palma... ...en principio no van a tener consecuencias a lo largo de esta tarde... ...si vemos la predicción de lluvia para los dos próximos días... ...sí que apuntan los modelos la posibilidad tanto mañana... ...pero sobre todo el miércoles que tengamos lluvias... ...en principio de carácter débil... ...serían en forma de chubascos... ...llegarían desde el sur... ...y realmente la mayor probabilidad de que pueda llover... ...la vamos a tener el próximo miércoles... ...mañana puede caer alguna que otra gota... ...vemos con detalle la predicción... ...mañana va a aumentar la presencia de nubes... ...la mayor parte de ellas van a ser nubes medias y altas... ...poco importantes... ...en el hierro en principio sin consecuencias... ...nos permitirán de todas formas disfrutar de ratos de sol... ...la temperatura máxima puede llegar a rondar los 24 grados... ...y el viento va a ser de componente este... ...entre flojo moderado... ...para La Palma la predicción también apunta a muchas nubes... ...casi todas de tipo media y alto... ...aunque aquí cabe la posibilidad de que antes del final de la jornada... ...pues aparezcan nubes bajas y puedan dejar alguna gota... ...en el nordeste de la isla... ...va a soplar el viento de componente este... ...en general flojo y las temperaturas en principio... ...no van a cambiar de forma significativa... ...cielo nuboso mañana en La Gomera... ...predominarán las nubes medias y altas... ...no tendremos el cielo tan azul como hoy... ...pero en general las temperaturas no van a cambiar... ...la máxima estará en torno a unos 24 grados... ...y habrá poco viento... ...tampoco esperamos viento significativo en Tenerife... ...soplará de componente este... ...su velocidad media estará entre los 10 y los 30 kilómetros por hora... ...veremos intervalos nubosos... ...la mayor parte de las nubes van a ser de tipo medio y alto... ...el tiempo más soleado lo vamos a tener durante unas horas... ...sobre todo por la mañana en el norte de la isla... ...donde sí llegaremos a ver ese cielo azul... ...temperatura máxima en Tenerife... ...rondando los 24 grados... ...hasta los 25 grados se podría ir al termómetro... ...en algunos puntos del oeste de la isla de Gran Canaria... ...principalmente en el municipio de la aldea... ...presencia de nubes de tipo medio y alto... ...la mayor parte de ellas... ...sin consecuencias... ...y viento de componente este flojo en general... ...con algún intervalo puntualmente moderado... ...para Fuerteventura la previsión apunta... ...cielos nubosos... ...no tendremos el cielo tan azul como en la jornada de hoy... ...van a predominar las nubes medias y altas... ...y a lo mejor... ...esas nubes dejan escapar alguna gota... ...situación similar en Lanzarote... ...en La Graciosa... ...mucho menos sol que hoy... ...presencia de nubes... ...casi todos de tipo medio y alto... ...una mínima posibilidad de que puedan dejar unas gotas... ...esa posibilidad también la tenemos en Gran Canaria... ...en Tenerife... ...y también en la isla de La Palma... ...y bueno, en cuanto al estado del mar en el día de mañana... ...en principio mejorará un poco... ...aún así vamos a tener oleaje de mar de fondo... ...en las costas abiertas al norte... ...superando los dos metros y medio de altura... ...mar de fondo del noroeste... ...así que aunque mejorará algo el estado del mar... ...seguiremos hablando de mal estado del mar... ...en las costas abiertas al norte... ...y también en el litoral oeste de La Palma... ...del hierro de Lanzarote... ...y de la isla de Fuerteventura... ...y nos vamos a despedir con algunas imágenes... ...que ustedes han compartido hoy con nosotros... ...a través de las redes sociales... ...empezamos con una imagen de primera hora de la mañana... ...desde la frontena a la isla del hierro... ...una imagen también de primera hora... ...saliendo el sol en el horizonte... ...desde la isla de Gran Canaria... ...algunas nubes de tipo bajo esta mañana... ...por la zona de Arico... ...en el sur de la isla de Tenerife... ...de presencia de nubes en la vertiente este... ...de la isla de La Palma... ...ya este mediodía... ...y también algunas nubes hoy... ...en Caleta de Cebo... ...en la isla de La Graciosa... ...mañana una pequeña posibilidad... ...de que las nubes que van a aumentar... ...puedan dejar escapar alguna que otra gota... ...la mayor probabilidad de lluvias... ...de carácter débil... ...la tendremos el próximo miércoles. ¡Gracias!